El área metropolitana de Bucaramanga deberá adelantar las actividades de formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral con enfoque multipropósito y ejercerá su labor de acuerdo con la resolución 1267 de 2019 expedida por el IGAC. Ya estamos habilitados oficialmente, somos un gestor catastral, somos la autoridad catastral en el área metropolitana y en el 8 de enero pues ya empezaremos a ejercerlo, ahorita estamos en un empalma importante de acuerdo a que es un trabajo que llevamos muchos meses haciendo, hilando muy finamente para que se pueda lograr y podamos dar y brindar un buen servicio como se merece la gente del área metropolitana. Habrá un periodo de empalme de dos meses contados a partir de que quede en firme la resolución que habilitó el área y el IGAC cesará su gestión catastral por excepción en los municipios una vez finalice el proceso. Yo quiero resaltar el trabajo de la AMB de apostarle a esta nueva política de gobierno de descentralización del catastro. Es muy importante no solo para el área metropolitana sino un ejemplo y una motivación de la política de este gobierno que está adelantando la AMB. La política es clara y establece un periodo de 60 días de empalme. Una vez se ha notificado el área metropolitana de que son un gestor habilitado para desarrollar las actividades del catastro en esos cuatro municipios. De esta manera el área metropolitana asume la gestión total y bajo su propia responsabilidad el catastro de los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Pie de Cuesta.